que tal gente del canal hoy les vengo a enseñar este combo de milwaukee de 12 voltios lo vamos a comparar con este atornillador de la marca works y este otro taladro de la marca dewalt estos dos equipos son muy similares a los equipos de este combo milwaukee que veremos a continuación ahora sin más vamos a ver el unboxing y vemos que dentro del maletín nos contiene cinco piezas entre ellas un atornillador de impacto de 12 volts un taladro percutor inalámbrico de 12 volts una batería de 2 amperios una batería de 4 amperios ambas pilas intercambiables también viene con su cargador de 120 volts versión americana el modelo de este cargador es 48 59 24 01 y rápidamente ahora vamos a checar la estabilidad del mandril de este taladro como pudieron observar luce bastante bien este taladro milwaukee te comento que el modelo de este taladro es el 34 04 de 12 volts con función percutor pero también es atornillador cuenta con mandril metálico de media pulgada con motor sin escobillas power state hasta 1550 revoluciones por minuto y pues en la parte de aquí está el cambio de modos ahora vamos a proseguir a pesar el equipo el peso de este taladro milwaukee es de 1.152 kilogramos que comparado con otras marcas de taladro de 12 volts es un poco más pesado de hecho aquí tenemos un taladro debon de 12 voltios muy similar con algunas características del taladro milwaukee y este pesa 0.878 gramos ahora vamos a pesar el atornillador de impacto este lo vamos a pesar junto con la batería de 2 amperios y pesa 0.891 gramos que es un promedio entre muchos atornilladores de impacto como lo es este atornillador works que tiene un peso similar para trabajar con el taladro percutor milwaukee lo ideal es usarlo con la batería de 4 amperios para sacarle el máximo provecho al equipo pero para la imparcialidad de las pruebas que haremos lo reemplazaré por la batería de 2 amperios ya que el taladro de igual de 12 volts viene con una batería de 2 amperios por último vamos a echar un vistazo rápidamente a las carcasas el diseño y la mano de obra de estos equipos como pueden observar no se encuentran rebabas un diseño en colores negro y rojo bastante buenos a mi sentir el atornillador y taladro de 12 voltios de la marca milwaukee son bastante aceptables el taladro percutor de media pulgada con motor brushless 1550 revoluciones por minuto y un torque de hasta 400 pulgadas libras por parte del atornillador de impacto es entrada hexagonal de un cuarto hasta 1500 pulgadas libras de torque ambos cuentan con buen diseño de goma suave y mangos ergonómicos sin más gente vamos a realizar algunas pequeñas pruebas y compararlos con el atornillador works y taladro de igual y 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 Gracias por ver el video. Sin más gente del canal, espero les sirva este video sobre el combo Milwaukee de 12 voltios. No olvides de suscribirte, dejar tu like y comentario. Tools Family HC, nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!